Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Ok, para el primer paso, que es el que hacen el coro, vamos a empezar con la pierna izquierda, hacer como pataditas hacia atrás, como que toca el piso y arriba. Toca y arriba, toca y arriba, toca y arriba, toca y arriba. No llega nunca a pasar el peso, sino solamente toca el piso y luego, luego, como si te descubieras quemando con algo, arriba. La rodilla trata de dejarla como muy cerquita a la otra y en esta posición. Ok, y de ahí vas a empezar a hacer este muelleo, otra rodilla con la de base, punta, 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 punta. Y eso es como el swingcito que le tienes que dar. Toca, 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 toca. Y vamos a transformar eso en un pequeñito salto, que no sea muy alto porque eso no lo vamos a llegar nunca. Pero como pum, 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 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pam, pam, cá. Practícalo y dale un poquito de velocidad. Suelta los brazos, los puedes llevar en el sombrero o aquí al ladito. Una vez que ya tienes la base de ese paso, vamos a hacer 3 de estos y terminas el cuarto con un... Una patadita hacia afuera. Pa, barre con el talón hacia afuera. Entonces, izquierda, 1, 2, 3, patadita afuera, 4. Y aquí vamos a enganchar, a cambiar Y ya está la otra lista y preparada La derecha ahora es la que va a tocar Y hacemos lo mismo Uno, dos, tres, cuatro De esos vamos a hacer cuatro Dos con izquierda, dos con derecha Combinándolos, ok Vamos, con izquierda Un, dos, tres, cuatro Cambia, un, dos, tres, cuatro Cambia, un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Ahora cuando vamos con izquierda Vamos a llevar las manos aquí abajito Y cuando vamos con derecha Nos vamos a poner la mano izquierda en el sombrero Imagínate que traes un sombrero Mi sombrero imaginario Entonces con izquierda Un, dos, tres y cuatro sombrero Un, dos, tres, cuatro manos Un, dos, tres, cuatro sombrero Un, dos, tres, cuatro Llegaste pateando con derecha hacia afuera Y la misma derecha la vas a abrir Boom A tocar el talón hacia el lado Talón Y cambias a punta Y ahora entran las rodillas Vuelves a abrir talón Y vuelves a cerrar punta Ok, y el torso lo vamos a llevar Un poquito más abajo en esto Talón Punta Talón Punta Chega que las piernas izquierdas Siga haciendo como este saltito Ese saltito nunca para Ca Y ca Y ca Y ca Salta Abre talón Salto Punta rodillas Y punta de pie Salto Talón Salto Puntas Ok Al cuarto de esos Haces Un, dos, tres Al cuarto ya te vas a incorporar A esta posición Detener el torso abajo Te vas a venir arriba Para empezar con la cadera Uno Afuera Y Dos Y Tres caderas Nada más Y vamos a repetir ahora Este Pero ahora comenzando Hacia adentro Adentro Afuera Adentro Y ya te pones de pie Y cadera 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 Vas a pensar ahora en cuatro Tres 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 Vas a hacer cuatro de estos Una Dos Tres Cuatro Tres caderas Uno Dos Tres Ahora otra vez tres Uno Dos Tres Y otra vez tres Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Y terminas hacia la cámara Solo te falta el salario Solo te falta el salario Vamos todo muy lento Con izquierda Toca Salta Toca Salta Toca Salta Salta Patada Salta ahí Manos a la cabeza Derecha 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 Y patada Vamos al lado Una Dos Tres Y patada Última con sombrero Una Dos Tres Y patada Aquí ya abres Bajas el torso Abre Y Junta Y Abre Y Arriba Cadera Tres Veces Abajo Abajo Y arriba Cadera Cadera Tres Veces Muy bien Un poco más rápido Y Un Dos Tres Patada Y sombrero Dos Tres Y patada Y Una Dos Tres Patada Afuera Y abajo Junta Abre Arriba Tres Caderas Y Adentro Afuera Adentro Cadera 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 Al Al Frente Muy bien ¿Listos y listos para hacerlo al tiempo de la música? Vamos Cinco Seis Siete Y Un Dos Tres Cuá Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuá Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuá Cinco Seis Siete Un Dos Tres Un Dos Tres Salario Muy bien El otro paso que haces es el de los piecitos acá Entonces para eso nos vamos a poner de medio lado Pierna izquierda atrás, pierna derecha adelante Y ahora vas a pensar que la derecha cuando está arriba y baja va a patear la izquierda hacia atrás Esta pierna es el impulso que es el que hace que salga la izquierda atrás Ok Entonces de acá te acuestas un poquito y patea Y ese es el que va a sustituir y ahora la izquierda la que va atrás y simplemente nos regresamos Esta patea y cuando patea sustituye Practica esto Sustituye Patea atrás Patea adelante Patea atrás Patea adelante Ahora te pones la mano en el sombrero La otra en la cintura Y vas Derecha al frente Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Fíjate que el torso también acompaña a todo el cuerpo Déjalo sueltito Que vaya donde quiera Y ahora Como es Shakira Shakira y las caderas no mienten Vas a complementar esto con que cuando vaya atrás Pum Saca el caderazo hacia atrás Entonces Derecha adelante Cuando patea para sacarla de atrás también zoom Sale la cadera Y cambia Y cadera Y cambia Y cadera Y cambia Cadera Y cambia Ok Mano izquierda al sombrero Nuestro sombrero imaginario Derecha Derecha A la cadera Y vamos De adelante A atrás Hop Un hop Y Hop Y Shakira Shakira Muy bien Y bueno amigos esto fue todo por este video Si quieren aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Y bueno amigos esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Bye